Nosotros estamos aquí, por supuesto, con las ganas de poder compartir y este sábado se va a llevar una actividad que la verdad que hay que darles realce y cuán importante es que nosotros la sepamos. Está con nosotros Malí Flores, quien es la responsable de Educación Ambiental de ACBN de la Universidad Amazónica de Pando, donde ella nos va a brindar esta información precisa de la Hora del Planeta, cuándo, dónde y bueno, la actividad son bastantes que se va a realizar y la concienciación también que la población debe tomar en cuenta. Buen día. Así es, muy buenos días a toda la población. Así es ya a unos días de lo que es la Hora del Planeta. Comentar un poco en qué consiste la Hora del Planeta. Esta actividad inició en el 2007 en Cigne, con la WF, que nace con una finalidad de llegar a la conciencia, a la población en el tema de lo que estamos viviendo actualmente, en el tema del calentamiento global, el cambio climático, estamos presenciando diversos cambios en lo que es el clima, desastres naturales y muchas cosas que hoy en día nos vemos afectados todos, ¿no? Y de ahí nace para llegar a la conciencia de todos, donde a pasar los años se va uniendo Estados Unidos, otros países como París también, España, entra Bolivia, Chile, Argentina, para formar parte de este movimiento, ¿no? Este movimiento global, que no es solamente que lo hacemos aquí en Cobija, nomás, o que nos lo inventamos, es un movimiento global que se realiza el último sábado del mes de marzo. Este año cayó lo que es el 30 de marzo y como Universidad Amazónica de Pando ya venimos realizándolo hace ocho años. Yo recuerdo que estaba en mi primer año en la Universidad de Ingeniería Ambiental, cuando solamente éramos unos 50 estudiantes que poníamos nuestras velitas, 60 más, el último sábado del mes de marzo y hacíamos el simulacro del apagón, ¿no? Al transcurrir los años hemos visto que se ha venido uniendo más instituciones, como ha sido en de Guaracachi, que el año pasado ha estado presente en la hora del planeta, ¿no? Y hemos, se ha presenciado cada vez que se han venido involucrando más personas. Ahora, actualmente, por ejemplo, el año pasado también de las 50 personas que participaban de la hora del planeta, 60, el año pasado fueron 200 personas que fueron parte de esta actividad y nos llama mucho la atención y la verdad nos deja muy contentos porque este año hemos recibido llamadas de instituciones como la gobernación, el municipio, de que también se están uniendo a este movimiento a formar parte de la actividad de la hora del planeta, donde van a estar presentes este sábado 30 también en la actividad, presenciando algunos números, algunos mensajes de concienciación, ¿no? En esta actividad que se va a llevar adelante el sábado en el campus universitario a partir de las 7 y media. El apagón en sí es 8 y media, 9 y media, una hora, donde se hace el simulacro, el 60 más, todos con su velita, muestran poesías, cantos y a la espera de una hora. Qué bonito sería de que no solamente se hiciera el simulacro, ¿no? En donde el lugar mencionado, sino que también en casa se pueda tomar esta iniciativa. Así es, y de repente usted no puede apersonarse al campus universitario en su casa, no solo el sábado 30, una hora, sino todos los días, quedar conciencia. Si de repente estás en tu casa, tu cargador está enchufado, no estás cargando tu celular, porque a veces hay esa mala costumbre, ¿no? De desenchufar, porque igual estás consumiendo energía eléctrica, ¿no? Si no estás mirando tu televisor, desenchufalo, porque igual está consumiendo, ¿no? Y en sí tenemos que reducir nuestra huella de carbono, todos nosotros, porque ahí es que estamos generando ese impacto, esa contaminación ambiental en nuestro planeta. Y eso tenemos que reducir lo que nosotros generamos en residuos sólidos, el tema de los combustibles fósiles, tenemos que reducir esa utilización también, el tema de la contaminación en nuestras aguas, ¿no? Conectarnos más con nuestro planeta, conectarnos más con la naturaleza, conectarnos más con nuestra Amazonía y minimizar estos impactos ambientales que en realidad luego vemos las consecuencias y somos afectados todos. Amarlo sobre todo al planeta, ¿no? Para poder dejar de que nos podamos contaminar con todo lo que no está bien. Como por decir, en nuestra ciudad se ve mucha basura y hay una actividad que también está en coordinación. Así es, a la mano lo que es la hora del planeta con el lema, que es conectarte con la naturaleza. Quisimos realizar esta actividad de Basura Challenge también como ACBN, donde los estudiantes han ubicado un lugar, un foco de contaminación, donde ellos puedan mitigar ese impacto, remediarlo, digamos, ¿no? Y contribuir también con el cuidado de nuestro medio ambiente y una cobija limpia. A veces somos buenos para criticar y decir, las autoridades nomás son los responsables, todos somos responsables de que tengamos una ciudad limpia, de que nuestro medio ambiente esté sano, porque somos nosotros quienes nos beneficiamos de todo lo que nos da nuestra tierra, ¿no? Y los estudiantes de ambiental, de biología, de veterinaria, ingeniería, han recogido diferentes lugares, ¿no? Sí, han ido a arroyos, como ha sido el arroyo Bahía, han ido a barrios, donde se puede presenciar en distintas imágenes que se han estado socializando, donde se mira realmente el antes, cómo estaba, y donde pudimos ver que lo que más había eran residuos plásticos, y eso es muy preocupante. En el tema de poder hacer esa limpieza y tener las bolsas necesarias para meter la basura, ¿cuentan económicamente para poder llegar a más lugares? ¿O cómo se está trabajando? Inversión de tiempo, podríamos decir que sí, contamos, ¿no? Porque sí hay esa disposición, esas ganas de colaborar de los estudiantes, igual nosotros los administrativos de ACBN, que ya estamos buscando nuestro lugarcito igual para ser nuestro antes y después, y estamos retando a las demás áreas para que también se sumen. Hay estudiantes que ya en sus redes sociales, en su Facebook, han subido su imagen de su curso porque lo han hecho por curso, y han retado, han etiquetado a otras personas. Ahora ya vemos la disposición porque tampoco es obligatorio, tienen que hacerles, tienen que querer hacerlo, no por de repente aparecer en una foto, decir, ¡ay, voy a salir en el Facebook, no?, para que vean qué hice. No, tenemos que hacer porque realmente queremos contribuir y mitigar los impactos que lo evidenciamos en muchas zonas de nuestra ciudad. Muy bien, ahí está entonces, como ella lo dice, no solamente que sea para que nos tomemos una fotografía, sino que esto siempre nazca del corazón, y si vemos una basurita en el suelo, poder agarrarlo y ponerlo donde se debe, que es el basurero, y así vamos a contribuir grandemente al medio ambiente, ¿no es cierto? Así que ya está todo dicho, usted está invitado a poder tomar conciencia en cuanto a este tema, a esta problemática que es la basura. La invitación una vez más a toda la población para aquellos que puedan ir y aquellos que no, también en casita, tal vez están ahí en los hospitales, que puedan hablar a los más chicos, puedan hablar, porque los que más se les queda son a los niños, y si tenemos una niñez que le demos buenos consejos, ellos van a crecer con eso, y así el mundo va a ser más fácil, ¿no? Así es, tenemos que dar el ejemplo a los más pequeños, que son las nuevas generaciones, y para ellos dejarles un buen legado, ¿no? Nosotros hemos conocido una Amazonía, hemos conocido de repente ya ríos que presentan contaminación, imagínense si ahora está así, ¿qué será después si no tomamos esa conciencia, no contribuimos, no despertamos? ¿Qué le vamos a dejar a esa generación? ¿Qué van a conocer a esa generación? Entonces doy la invitación a toda la población, a todas las áreas de la Universidad Amazónica de Pando de que se den cita el día sábado 30 de marzo a partir de las 7 y media de la noche, vengan con su velita, que lo van a pasar muy bonito, van a estar un momento conectado con el planeta, con la naturaleza, y presenciar del apagón, que sí se hace el apagón en el campo, queda totalmente en la oscuridad, todo desconectado, y volver a casita de repente con el chico un poquito cambiado, un poquito despertado, y transmitir eso a sus hijos en casa, lleven a sus hijos, a sus hermanos, lleven a sus niños, para que compartan este momento de muy bonito despertar conciencia ambiental. De seguro las cámaras de la red UNITEL van a estar presentes para presenciar esta actividad, y ya lo sabe, lo dijo todo, hay que tomar conciencia. Esta mañana me quedo con esa palabra y la recomendación una vez más para toda la población. Bueno, recomendarles, sobre todo, sus acciones. Reduzcan su huella, hagan buenas acciones para nuestro medio ambiente, reduzcan el tema de la generación de los residuos sólidos, sin plástico, por favor, usen bolsas biodegradables. Entonces, tenemos que dar buenas acciones a nuestro planeta para luego evitar consecuencias que luego nos estemos lamentando. Muy bien, ahí está entonces la recomendación importante para que usted pueda tomar en cuenta. En cuanto a aquellas personas que tal vez se quieren unir, o Malí, al chalé, ¿está bien dicho o cómo es? ¿Está bien dicho? ¿Cómo lo pueden hacer? Estarse con mi persona o a personal, salario de ciencias biológicas y naturales. ¿Qué número de su teléfono lo podemos dar ahí en estos momentos? Claro, al 7610 4843 para coordinarnos el tema de qué lugar, también nosotros podamos colaborar. O si en caso tienen el lugar, también anunciar para que puedan ir al lugar. ¿Qué tiempo más o menos tiene libre? ¿Los fines de semana o en horarios que no estén en clase? Puede ser en horarios de las tardes, puede ser un sábado, dependiendo. Sobre todo, retar a las autoridades, invitamos a la gobernación, al municipio, a las unidades correspondientes que se sumen a esta actividad de demostrar un antes y después. Muy bien, que no solamente se quede en uno la iniciativa, sino que se pueda llegar a muchos. Están todos cordialmente invitados a ser parte del Conéctate con la Naturaleza. Muy bien, está todo dicho entonces. Ya lo sabe, usted tome conciencia este sábado 30 de marzo. Conéctate con la Naturaleza. La Hora del Planeta. Nosotros vamos a unirnos también en este lugar para que podamos darle un respiro al planeta. Así es, y nos llena mucho de felicidad porque hay niños muy entusiastas. Yo tengo, por ejemplo, una sobrinita que se apersonó y me dice, yo quiero hacer una poesía, quiero hacer una poesía. Y eso es porque a usted le habla. Ella ya espera la Hora del Planeta. El año pasado, por ejemplo, ya fue a varios medios recitando. A ver, ¿cuándo la trae por acá? Lo tengo en su video, lo hemos transmitido por las redes sociales. Y eso ha llegado a otros niños. Tengo la hijita de mi amigo Kemmer también. Yo también quiero, yo también quiero. O sea, ya les va transmitiendo todo eso. Igual fue para el Día del Árbol. Entonces, eso hay que transmitir a los más pequeños, a los niños, que ellos van criando. Y ella me dice, ya viene la hora, yo quiero ir a la Hora del Planeta. Hay que darle el empujón para que todo se anime. Así es, y hay que transmitir eso desde casa. De repente, el niño, la niña, esa facilidad de hablar. Es una poesía, pero sí transmitirle ya ese amor. Ellos van creciendo con eso. Y luego van transmitiendo a sus amigos en casa, van comentando. Y van queriendo ser parte de eso. Y los niños se les queda. Sí, ella es fiel, ella está esperando su velita sobre el Planeta. Y dice que quiere su polerita igual del 60 más. Ah, y las poleras, están disponibles. Sí, el día de la actividad se entrega a los que se dan cita. Sobre todo los que van llegando más temprano, porque no tenemos muchas. Pero, por lo menos para entregar a los más puntuales, podemos decir, ¿no? Para que se identifiquen con el 60 más, que es una hora de la Hora del Planeta. Muy bien, y la velita, ¿la tenemos que llevar o allá hay? No, su velita tienen que llevar. Ya, muy bien. Una velita suficiente. A ver, ¿cuándo la tenemos a su sobrinita aquí en vivo? Claro, puede ser un día antes de la actividad. Sí, el día viernes. Compromiso, entonces, estará. Claro, yo lo voy a... Ella debe estar mirando... No, debe estar en el colegio, ¿no? En el kinder, ella ahorita. Sí, pero por las redes sociales seguro lo va a ver. Así que, si estás invitada, ya está confirmado que la vamos a tener aquí en la revista, ¿no? Sí. Muy bien, ahí está, entonces, haciendo conciencia de esta actividad y lo bueno que debemos hacer. Y esa musiquita llena mucho de poder pensar que realmente tenemos que tomar conciencia en todo, en todo lo que contamina al medio ambiente. Sí, nos llaman la reflexión y es de verdad que tenemos que hacerlo. Nosotros estamos casi ya acabando el tiempo de lluvia y todos en esta época están preocupados siempre con el río Acre, la inundación, todo, ¿no? ¿Será que va a haber inundación? El desastre natural, el impacto que esto genera tanto social como ambiental. Entonces, ¿y qué hacemos nosotros, digamos? ¿Por qué de repente será que la inundación llega? Porque sí, digamos, cuando nos vamos al mirador, ahí a la orilla del Puente de la Mestad, podemos presenciar lo que nosotros estamos dando a nuestro río Acre, por ejemplo, nuestro supuesto alcantarillado, porque es supuesto alcantarillado, que va a disposición final al río Acre. No es una manera como va a haber todos los residuos de aguas residuales que nosotros generamos en nuestra casa como disposición final a un río fronterizo todavía, ¿no? que en realidad lo más lamentable es que lo hacen de ambas partes, tanto Brasil como nosotros hasta Perú, ¿no? Entonces, es llamar a la conciencia también, de repente, a las autoridades. Ya es importante que tengamos una planta de tratamiento de aguas residuales, donde no sea un río, no sea un arroyo, donde todas nuestras aguas vayan como disposición final. También ya es hora de que contemos con un relleno sanitario, donde contemos con el tratamiento, clasificación de nuestros residuos sólidos y no en un botadero a cielo abierto donde se vean afectadas comunidades o de repente se haga el tratamiento adecuado para poder mitigar esta contaminación. Entonces, es hora que todos nos pongamos la mano al pecho y podamos trabajar en hacer, contribuir y mitigar para beneficios tanto de la población como de nuestro entorno, nuestro medio. Muy bien, nos quedaríamos mucho tiempo escuchando las palabras de la licenciada Omali y le agradecemos mucho por estar junto a nosotros. Gracias.